Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas. Con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas. Quiero agradecer a Xochitl Galvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos, reconociendo el triunfo. Y también a Jorge Álvarez Maínez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano, reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas. Gracias. 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 Gracias.